...26 en adelante, cuando la dictadura se impone por un terrorismo de Estado y hace desaparecer a 30.000 jóvenes que no eran ni guerrilleros, no eran ni siquiera... Vos decime, hubo una guerra de Malvinas, ¿sí o no? Empezó tal día y terminó tal día. Chamemosle la guerra suya o la guerra subversiva, como vos le decís. No fue una batalla común y corriente, listo, vamos todos con la bandera, terminó la guerra y todo lo demás. No podés decir, terminó o... Las guerras se terminan cuando hay dos bandos y un bando le gana al otro. Hubo una guerra acá y se terminó en el 76. Eso está... agarrás cualquier libro y lo vas a encontrar. Lo que pasa es que cuando, para justificar tanto Menem como todos los grandes indultadores o Alfonsín, cuando se acuerda de la edición de vida y el punto final, que necesitan cambiar la historia, decir que hubo una guerra sucia y cuando hablan los medios de comunicación, entre ellos con el doema, hablan la guerra sucia ampliamente. Porque necesitan justificar eso como que hubo una guerra. Pero no hubo guerra, después no hubo más guerra. En el 76 hubo un golpe de Estado y ya no había más guerrilleros. No había más... no se ponían ni... no se topaban. Creo que el último copamiento, el de Trello, fue en el 76. Bueno, vos le hiciste un copamiento, el de la tablada, no fue un copamiento, o sea que... Pero eso fue un grupo de imbéciles, de... ¿cuántos eran? ¿30, 40? Bueno, bueno, pero... Ah, que ver, no tiene relación ese grupo que vos decís, que no era... ¿Malo correrarme? ¿Está malo correrarme? Pero, escúchame, estamos hablando de guerrillas, estamos hablando de, por lo menos, cuando vos haces un golpe de Estado, mil personas, dos mil armas, ¿no? 40 personas. Un copamiento de 40 personas no es un copamiento de una guerrilla. ¿40 personas es una guerrilla en un país de 33 millones? ¿Qué armamento utilizaron? Pero, a ver, entonces un tipo que va y roba un banco es un grupo guerrillero. No, no lo planteamos de esa manera. Pero, por el tipo de las armas que vos me decís que utilizan. ¿Eh? No, pero...